... Estamos muy contentos de poder albergar esta exposición, una exposición súper vasta, muy rigurosa, organizada por el doctor Taberna Yrigoyen, que verdaderamente hizo un trabajo de investigación y de revalorización de un artista fundamental para el arte argentino. Nacido en Soledad, provincia de Santa Fe, el 26 de agosto de 1942, Artemio Olicio fue pintor, escultor, dibujante y ceramista. Acá lo vemos expuesto en todo su esplendor. La verdad que están descriptas todas las técnicas que el artista usó. Con sus tintas, con su textura, con la serie del Popol Vuh y la última serie de los magos que él realizó. O sea que es una muestra panorámica que muestra toda la actividad que el artista desarrolló en su época más madura de producción y realmente lo muestra Artemio como el creador que era y como el inventor de esas recreaciones que él mismo decía que él por ahí no creaba, sino que recreaba lo que veía, lo que asimilaba y lo que los ancestros nuestros, en el caso de la serie del Popol Vuh, nos dieron. Esta muestra reúne 116 obras desde el año 1970 al 2005. Es decir, un periodo importante y es una muestra antológica, no retrospectiva, que compila, digamos así, algunos de los periodos más importantes del artista. Esta muestra abarca casi todos los periodos de Artemio, excepto los más primitivos, o sea, es una antológica bastante completa. Es una muestra para disfrutarla, para ver el detalle y para, bueno, gozar de la imaginación de Artemio, que, bueno, como vuelvo a repetir, es un exponente justamente valorizado en este momento. Que es una obra, por de pronto, de una gran originalidad, no solo temática, sino también el lenguaje expresivo que practica el artista. Y en el caso específico de esta muestra, la esperanza de que el público de Buenos Aires y del país redescubra a Artemio Alicio. Sería muy importante eso, porque es una obra que está siempre pidiendo nuevas lecturas, nuevas miradas, y es una obra de un rico trasfondo americanista, que es lo que da pie al título de la mega muestra, es decir, Artemio con A de América. Artemio fue siempre un hombre que creó a partir del suelo americano, más que nada el suelo argentino, pero tomando sus raíces, la misma obra de él refleja, por ahí, la simbología que él utiliza, una simbología traída a través de los signos en las piedras, diríamos, porque hay muchas obras que parecen texturas de piedra, o sea, siempre fue un buscador y un recreador de toda esa simbología. En 1989, creó el Museo Provincial de Dibujo, con sede en Concepción del Uruguay, y fue nombrado para organizar el museo. Se le incorporó la disciplina grabado, y en 1996 recibió el nombre de Guamán Poma. A partir de 2009, se dispone que el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Guamán Poma pase a denominarse Artemio Alicio, en homenaje a quien fuera su gestor y director desde su creación hasta su deceso. Realmente para el museo también es una alegría poder estar al lado del que lleva el nombre y el creador del museo. El Museo Provincial de Dibujo